Viendo mi suerte en la nueva ruleta mágica, y si me sale una de estas tres cosas les doy 500 diamantes a la persona que más comente su ID. Puta, que ofertón. Primero iba a jugar en esta ruleta mágica pero recordé que Garena me las había mandado. Así que comenten si les gustaría tenerla. Bueno chicos, deséenme suerte. ¿Qué? ¡Odio ser pobre, lo odio! Bueno ya me recargué así que ahora sí deséenme suerte. Ah, veremos qué sucede. Basura. Mega basura. Después de girar como cinco veces me salió este auto pero yo quería el arma o el traje pero ya no me alcanza para otro giro. ¡Fuera!